Bueno, en exaltación de la Cruz, acompañando a la lista de Alejandro Marcus, una lista en la que confiamos y mucho para esta próxima elección, esperando que los vecinos nos acompañen, nos voten, que la gente participe mucho, necesitamos que la gente se acerque a expresar su angustia, su enojo, su entusiasmo, su esperanza en voto. No deleguemos ese derecho a ser ciudadanos y particularmente una gran reunión que tuvimos acá con gente del sector agropecuario en general, aprendiendo, entendiendo, reconfirmando las inmensas oportunidades que tiene esta provincia y este país de la mano de un sector muy dinámico como es el agropecuario. Si sos de exaltación de la Cruz, vení a votar el 12 y acompañarlo a Alejandro Marcus.